Música 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 Ahora muchos predicadores y pastores Han predicado una gracia distorsionada Han predicado una gracia desviada Han predicado una gracia que yo le llamo La gracia barata, diga gracia barata Quiere decir que muchos están diciendo Que por la gracia ya fuiste justificado Y por la gracia aunque vivas una vida Desordenada en pecado, en fornicación o en Adulterio por la gracia Dios te va a Continuar bendiciendo mentira La gracia no es una licencia para pecar Más es un permiso y un privilegio que Dios me ha dado Para tener encuentros con Él todos los días Diga conmigo todos los días Dios quiere que tú le digas bye bye al pecado Y Dios quiere que tú le digas hola a la santidad ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo hola a la santidad Hello Si es A la santidad Abraza a la santidad Tal vez usted dice pero es imposible Vivir en santidad Es una mentira del diablo Es posible Y le voy a decir por qué es posible Porque entre más usted se acerque a Dios Más usted va a detestar el pecado ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más usted se acerca a la presencia de Dios Va a llegar un momento que usted no va a poder Pecar cómodamente y de un pronto a otro Usted no va a poder mirar las películas que miraba antes Hola De un pronto a otro usted no va a poder hacer lo que hacía antes De un pronto a otro usted no va a poder continuar con los vicios de antes De un pronto a otro usted se va a dar cuenta Que usted va a empezar a dejar la mentira a un lado a su nombre De un pronto a otro usted se va a dar cuenta Que usted va a dejar el engaño Usted va a dejar el dolor Usted va a dejar el pecado ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo transforma los corazones De aquellos que crean Porque por la gracia Por la gracia Diga la gracia Por la gracia que Dios te ha entregado Es que usted tiene el privilegio De venir delante de la presencia de Dios No una vez a la semana Sino todos los días Y es por la gracia que usted tiene el privilegio De encontrarse con Jesús No solamente en la iglesia Pero se puede encontrar en el carro Se puede encontrar en la oficina Se puede encontrar en la casa Se puede encontrar en el trabajo Se puede encontrar donde usted quiera Y donde usted esté Al invocar el nombre de Jesús La presencia de Dios va a descender Y va a llenar su cuarto Porque Jesucristo realizó el sacrificio Más grande en la cruz del Calvario Y por su sangre hemos sido redimidos ¡Suscríbete al canal!